El precio de una casa no es el precio. El precio de una casa es la primera oferta que la hace el vendedor. Entonces, con esto quiero desbloquear algo y ser claros que vos no vas a dar una oferta, vas a dar una contra oferta. Acordate, cuando alguien quiere vender una casa, lo que hace es estar poniendo la casa en el mercado y le está poniendo un precio. ¿Quién da el precio? El precio lo da el mercado. El precio lo da el comprador y lo da el vendedor. No lo da cualquier persona que viene y dice este es el precio. Entonces, acuérdate de esto. Psicológicamente quiero que vos estés preparado, preparada para cuando pasa una negociación, cuando estás comprando tu casa, que es una de las inversiones más grandes que hacemos y es muy importante para que ahorres miles de dólares, tenés que fijarte. Lo que estoy haciendo es una contra oferta. El precio es la oferta que ellos hacen a esa casa. Entonces, no es precio. El precio se va a dar al final cuando se consuma la transacción. Primero, si sos canchero, si entiendes esto, chequea verbalmente. Pero ojo, si solo si sabes cómo chequear y entender, lee el libro, nunca temas negociar, léelo. Está en Amazon, léelo para sacar información, pero no para dar. Estos son momentos claves, son momentos en que todos estudian a cada uno. Que cada uno estudia al otro. ¿Para qué? Para saber si van a comprar más, si va a esto, cuál es el precio, qué tipo de familia es. Si traes los chicos y están todos contentos y ya seleccionando los cuartos, cuidado. Y si tu señor empieza, acá podemos poner la mesa del living, esto está bárbaro, este lugar está bárbaro. Cuidado. Es como, viste en una bicicleta, cuando estás por comprar una bicicleta, no te subís para probarla al frente del otro. Primero, arregla el precio. Después que arregla el precio, probala. Cuidado. Son pequeños detalles, pero hace eso. Eso es el punto número uno. Yo te voy a dar seis puntos que te van a ayudar mucho en toda negociación para tu propiedad. El segundo punto es, cuidado con regatear por regatear. Eso es lo peor, lo peor. Esos regateadores, para eso, siempre prepárate. Bajale esta hoja, está acá. Acá abajo, poné, bajala, tenéla con vos en tu oficina, en tu casa. Prepárate qué es lo que querés para que no tengas que ir a regatear, que no tengas que ir a improvisar y eso. Si quieres regatear y te dicen 100 mil y vos querés decir 95 mil, poné una excusa, poné algo, poné esto, lo otro. Decí un porqué, porque el porqué es como que justifica lo que vas a dar y ahí das tu precio. Pero no regatees en forma molesta, esto por lo otro. Y tampoco, si alguien te regatea, no lo tomes personal. Trata de llevarlo a otro lugar, a un lugar más profesional. No, no estar ahí, porque cuando empiezas el regateo muy rápido se va a dividir la mitad y el compromiso no sirve de nada. El compromiso a nadie le sirve. No, no, no. Pues tenés que buscar más que el compromiso qué es lo que vos querés y cómo llevar a la contraparte a que haga lo que vos querés. Entonces, tengamos bien eso en claro. El punto número 3 que te quería dar es toda casa, pero toda casa tiene algo para mejorar, ¿o no? Sí. Toda casa en algo siempre hay algo para mejorar. Entonces, ¿qué quiero que hagas? Quiero que vos identifiques las cosas que hay que mejorar y las comentes en tu oferta. Cuando vos digas tu oferta y vos digas por qué es, vos no digas, eh, te doy este precio y ya está. No, vos decís ese precio y vos decís las cosas que hay que mejorar para que vos te mudes, para que vos estés cómodo, estés cómoda. Lo que vos sentís, no quiere decir que sea la verdad, pero si vos lo sentís, la contraparte lo tiene que respetar. Especialmente cuando uno habla con empatía, hace preguntas. En la primera parte, en la empática historia persuasiva, yo te explico cómo siempre la primera parte yo tengo que comprender al otro. Y entonces, si vos no fallas en comprender al otro, si no fallas las instrucciones que hay, acá son muy fáciles, son dos capítulos. Si vos no fallas en eso, después todo lo demás es más fácil, es mucho más fácil y hay una interacción buena con la contraparte. Eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, todas las mejoras las tenemos, anotamos esto con lo otro y después se las proponemos por escrito a la contraparte. Eso es un punto, ¿no es cierto? El punto 4 que te quiero comentar, que yo siempre estoy pensando, esto toma nota, ¿no? Toma nota. Es una contraoferta, no regatear, las mejoras, ¿no es cierto? Y los defectos. ¿Qué pasa con los defectos? Los defectos anotan, saca todos los defectos, pero fíjate cuánto va a salir, no sé cómo hacer, pintar. ¿Cuánto va a salir pintar la casa porque está todo mal? ¿Qué pasa con el suelo? El suelo está mal. Bueno, ¿cuánto va a salir? ¿Qué pasa con los baños? ¿Cuánto va a salir? ¿Qué pasa con la plomería? Todas esas cosas, toma, saca presupuesto. No quiere decir que la contraparte vaya a pagar por todo eso, que te vaya a dar una casa nueva, nueva, nueva. La casa está. Pero uno puede trabajar con eso en forma de explicar por qué es el precio, ¿no? Entonces, unas cosas son lo que puede mejorar, otras cosas son los defectos, ¿cierto? Que eso tiene que ser cambiado, tiene que ser arreglado, ¿no? Entonces, eso uno puede poner más énfasis, puede ser mucho más agresivo, puede explicar más. Y eso es muy bueno. Es muy bueno cuando uno logra ponerlo en la mesa y hablarlo con la contraparte sin que nadie se sienta mal, eso crece. Si no logramos eso y te lo cortan y tenés menos posibilidades de manejo en el precio, ¿no? Entonces, mira otros videos acá. He puesto varios videos sobre esto, sobre cómo negociar. Es algo importantísimo. Cada de estos videos te va a salvar miles de dólares. Este libro, este libro vale 16 dólares en Amazon y te va a salvar 16 mil, 120 mil, lo que sea. Depende qué tan grande sea tu casa que estás negociando. Y entonces, el otro punto, punto número 5. El tiempo en el mercado. Siempre hay formas de investigar el tiempo en el mercado. Preguntale, ¿cuánto tiempo hace? Si no dices, ¿cuánto tiempo hace que está en el mercado? Tengo entendido que hace mucho, tengo entendido que esto. ¿Hay ofertas? Sí, hay ofertas. ¿Y por qué no las aceptaron? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Que el otro... Pregunta, pero si sos empático, si sos cariñoso. No cariñoso, pero si tenés esa entrada, si estás muy serio y le va a costar a la contraparte. Por eso, si es un agente, investiga a la gente. La gente quiere vender. La gente quiere vender. Entonces, investiga, ayúdalo a él a que él te ayude. No te pongas muy frío. Trabajá con la gente porque acá tenemos que conseguir información. En mi libro yo te explico muy bien. Acordate. Negociar es explorar, descubrir. Vamos a descubrir. Vamos a entender a la contraparte. Es en el 2000, en los 80, en los 70, la gente iba a decir lo que ellos quieren. Hoy en día, somos mucho más inteligentes. Sabemos que los mejores negociadores son los que van a descubrir lo que quiere el otro. Y en base a eso, ellos lo armen en la cabeza y lo trabajan. Ese punto cinco, los tiempos. Si estuvo mucho tiempo en el mercado, voy agresivo. Voy agresivo en el precio. Hago un buen descuento. Si no, si recién sale al mercado. Cuidado, puede ser una ganga. Puede ser una ganga, puede ser un gran precio. Entonces, hemos comprado varias casas así, ¿no? Entonces, averiguá si tenés bien los estudios, si sabés la zona, si sabés esto. Sabés, vos te das cuenta enseguida. Ahí ponés la oferta antes, antes que otro diga. Sí, vamos a ver. No, estoy ocupado. Vamos la semana que viene. Y listo. Vos cerraste el acuerdo. Lo pones por escrito. Por eso, buscá bien eso. El tema de cuánto. Hay estrategias que hacemos con distintas personas acá en Estados Unidos que es únicamente en la cantidad de días que tiene la casa. 120 días, un precio. 300 días, otro precio. Únicamente en eso. Y después de la charla, después que ponemos la oferta, recién después vamos a ir a ver la casa. Así te digo. Imagínate. Y por último, te dije que te iba a dar este gran secreto. El gran secreto de la oferta. Cómo armamos la oferta, ¿no? Y para el que esté hasta el final, te voy a dar lo más esencial de esto. Pero, ¿cómo yo armo una oferta? ¿Cómo? Yo sé que el otro me da una oferta y yo quiero ir con mi contraoferta. ¿Cómo yo hago? Primero de todo, identifico el precio target. Mi precio target. A ese precio, si ese precio no se cumple, si un dólar más, me voy. Me voy, me voy. Y tengo otras alternativas. Barna. Hay videos de eso. Barna. Otras. Tengo otras alternativas. Entonces, voy por mi precio target. Entonces, si el precio target, para hacerlo simple, digamos 100 mil dólares. Bien. 100 mil dólares. Si el precio target es 100 mil dólares, ¿no? El primer precio que voy a hablar, que voy a convencionar, que voy a trabajar y voy a explicar las mejoras, los defectos, es 65 mil dólares. Entonces, voy con el 65%. ¿Y cómo? ¿Cómo trabajo el 65%? Primero el 65%. Después de ahí, ¿qué hago? Voy al 85%. Y de ahí, ¿qué voy? Al 95%. Y después tengo el target. Pero tengo ese colchón. Pero siempre encará eso. Encará 65%, 85%, 95%. Así vamos subiendo y vamos trabajando con la contraparte. Esa es la mejor forma. Pero para el que está hasta el final, te agradezco mucho. Poné que te gusta. Por favor, compartí. Te voy a dar el gran secreto. Cuando pongas, no digas 65 mil. Poné 64 mil 480. Poné un número de forma tal que la persona se dé cuenta de que es difícil. 64 mil 890. 64 mil 934. Como que es difícil entender por qué llegaste a ese número. Esos números son más difíciles de desafiar. Si yo te digo 65 mil, vos me decís, ¿y por qué no 70 mil? ¿No? Es como que son números redondos. Entonces, yo te digo 64 mil 947. Bueno, a ver, es más difícil. Entonces, trabajalo así a tu contraoferta. ¿No? Acordate. Para resumir. Bien rápido. Damos una contraoferta. Porque es una oferta. No nos pensemos que es el precio de la casa. El precio de la casa da el mercado, gente. Acuérdense. Lo da el mercado. No. El dueño de la casa no tiene el precio. El precio lo va a dar el mercado. Segundo. No regatemos por regatear. Seamos inteligentes. No nos desgastemos. No nos desgastemos. No nos desgastemos. Mejoras. Trabajemos con las mejoras. ¿Para qué? Para poder justificar ese 65%. Que mejoras considero yo que hay que poner. No solo en realidad, sino que yo considero, yo me siento que hay que. El de los defectos. Analicen los defectos. Veamos los defectos. El tiempo en el mercado. Fantástico. Gran secreto entre nosotros. Miremos el tiempo y en base a eso vamos a hacer estragos. Y por último, no te olvides la forma de ACNE. En la fórmula del 65, 85, 95 al 100%. Vamos ya mismo a ver cómo comprar otra casa. Entonces te muestro estos tres pasos de la empática y historia persuasiva. Quiero que los aprendas ya mismo. Hoy mismo. Vamos ya.